¡Maga Caballero! Desde que llegaste ya están halagando tu look. ¿Quién te viste? ¿Vos elegiste? ¿Tienes una asesora? No, no tengo una mierda de asesora que me anda queriendo corregir, pero creo que al final termino saliendo siempre el esquema planista. ¿Te dejas corregir, Maga Caballero? Por supuesto, a esta altura sí. ¿En serio? Si la dan hoy en eso, la hay que aprender. La primera invitada que tiene cortina musical. El detalle nomás te digo. Qué miedo. No. La mimada. Yo creo que acá varios están enamorados de Maga. Ya desde que amaneció llegué acá y... ¡Llega Maga! ¡Viene Maga! ¿Qué ropa va a traer? ¿Cómo va a venir? Todos ya querían saber. ¿Qué le vas a preguntar? Viniste temprano. Algo que vos tenés es la responsabilidad. Sí, sí. Yo no voy a venir directamente. Disculpame, no puedo. O si voy a llegar diez minutos tarde. Por cortesía mando un mensaje. Digo, perdón, voy a llegar tarde. Pero generalmente nunca llego tarde. Llego temprano. De nada. De nada. De nada. Me encanta. No estás haciendo más televisión. No te gusta la televisión. Pasaste mal en todo lo que tenga que ver medios. No es tu mundo. No, pero como que suena un poco despectivo decir que no es mi mundo porque es un muy lindo mundo. Tal vez a mí no más como que no me fue bien o no me sentí cómoda ahí. Pero un mundo maravilloso, pero no fui feliz ahí. Eso no más. ¿Qué no te hace feliz? O sea, yo sé. Hay momentos... Tienes cosas buenas y cosas malas en mediática. Por supuesto. ¿Podemos nombrar cosas buenas de ser mediática y cosas malas? Hay un montón de cosas realmente. Yo disfruté en su momento, pero luego la exposición ya llegó a un punto de que mi familia sufría las consecuencias como había contado la última vez. De todas las cosas que yo decía, porque siempre digo bla 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 y solamente ponen la B larga del bla 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 en los titulares y uno queda como una pelotuda, ¿verdad? Y ya te podría quedarme como una pelotuda. Entonces, bueno, señores, muchas gracias. Hablen con su culo, ¿verdad? No me importa. Y dejé todo eso porque me cansé. Me cansé de que tergiversen mi... Todo lo que yo diga. Entonces, ¿para qué voy a hablar más? Así nomás. Me cayeron más allá. Hablen con mi culo. Lo siento. Es muy lindo mi culo y hablen con mi culo. El periodismo en Paraguay es así. Como que le busca el pelo al huevo, diría. Hay periodismo, obviamente, de farándula y periodismo serio. A mí, obviamente, me tocó el periodismo de farándula, que es el que me corresponde por el ambiente en el que estuve. Y realmente es un puterío. Lo siento mucho. Lo es. Y no soy más una persona que quiera estar cómoda con eso. No digo que mi vida sea perfecta, que yo esté totalmente alejada de los escándalos. Pero no estoy más cómoda. Estoy bien en el silencio. ¿Sos una chica rebelde? Totalmente. Siempre. Siempre lo fui. Creo que me dijeron, Dios mío, la vez pasada, ¿qué vas a hacer con tus tatuajes cuando seas vieja? Pues me voy a hacer más tatuajes. Así. Señora, lo siento mucho. Si a usted no le gusta, no sea tatuaje. A mí me gustan los tatuajes y yo me voy a hacer las veces que yo quiera, cuando yo quiera. ¿Y sos la modelo diferente? Porque sos la modelo que estudió, se capacitó, estás compogrado, masterado, que marketing, que administración. ¿Estudias de todo? ¿Te pasas estudiando más? Sí, estudié bastante realmente. O sea, no planeo parar como tal, porque uno siempre tiene que seguir formándose por más de que ya diga, ah, yo ya sé hasta acá. Quiero seguir sabiendo, seguir especializándome, hablar más idiomas de los que ya hablo. Quiero seguir entendiendo más. Cada vez que viajo aprendo cosas nuevas, por ejemplo. O sea, modismos nuevos de la cultura como tal que voy visitando. Entonces, por eso quiero viajar más todavía. Lastimosamente, esta pandemia me tiene encerrada. Y al ser modelo también, directamente ya te encasillan como que, ay, se compró esto, tiene esto. Y no saben que vos sos una empresaria y que aparte que estudias, trabajas muchísimo. No hay luego eso. Yo soy una malcriada y siempre he sido una malcriada. O sea, con todo respeto, yo no he nacido en la misma cuna de, lastimosamente, que le tocó a otras personas, lo cual estoy muy agradecida. Pero no es mi realidad. Y nunca fue mi realidad venir de cierto lugar. No quiero mandarme la parte ni nada, pero suena así, pues. Y no necesitas. Nunca necesitaste. Pero no he necesitado nunca en mi vida. Desconozco una situación en la que yo tenga que ponerme a ahorrar para poder, o que haya tenido una mala situación. Mis padres son muy trabajadores y realmente soy la última nena. Y me han dado tantas cosas. Obviamente, después he tenido más. Pero ya por mis propios méritos. Pero lo primero que tuve en ningún momento fue por mis propios méritos. Fue gracias a mi mamá y a mi papá. Y eso le pica mucho a la gente. Le molesta a la gente. ¿Cuál fue tu capricho más grande? Y de entrada, luego le pedí a mi papá a los 9 años una moto. Una moto le pedí. A los 9 años ya le pedí. Y tipo, a los 10 me regaló y empecé y me subí. Y por primera vez mi propia moto a los 9. Después de los 15 le pedí ir a Orlando por mis 15, a Cancún, a Miami. Y obviamente mi papá me regaló el viaje. Me fui con mis compañeras. Me divertí muchísimo. Viendo que hay otras personas que, al volverse modelos, a partir de ahí le conocen a cierta persona que le lleva de viaje, digamos. Los muchachos están diciendo, el que puede, puede, el que no aplaude. Y lo siento. Decime, ¿no te parece que de repente, acá se encasilla cosa de mujeres, cosa de hombres? Mága hace cosa de hombres. Todo lo que hacen hombres. Para, moto, ¿qué era? ¿Qué tipo de esas marcas? ¿Puedo decir la marca? Total. Bueno, esa marca donde todos se juntan, usan barba y qué sé yo. Ella se fue del país, así que al pedo puedo decir ya, porque ella no se puede comercializar acá. Ella anda Harley, así con su moto, le ves así con todos los muchachos atrás. La única nena hermosa, maga. Yo soy re de los perros, en serio. O sea, yo me puedo ir tranquilamente, meterme al barro, meterme en las situaciones más jodidas. Te puedo manejar hasta otras ganadas si quieres. Mi papá me enseñó muy bien a hacer las cosas, gracias a Dios. Así como mi mamá me enseñó a cocinar, por ejemplo. Bien. Perfecto. Mi papá me enseñó a hacer arriero. Y si tengo que, tengo que adaptarme a las circunstancias, pues genial. Si me tengo que empelotar y tirarme al barro y reparar algo, voy a hacer todo lo que pueda. Obviamente no soy mecánica, pero bueno, me defiendo bien con cualquier cosa que haga cualquier hombre. Esa es la verdad. Siempre las mujeres le miramos a otras mujeres, especialmente a nuestras amigas. La conozco muy bien, mamá, y tengo una envidia sana en algo. Cuando salgo de una relación a empezar, otra me cuesta tanto. A veces estoy un año, dos años, tres años sola. Maga, ¿de dónde le sacas a los muchachos más churros? Están ahí contigo. Ella terminó, ya empezó otra relación. Convengamos que no estuve con churros siempre, ¿verdad? Porque, Dios mío, cada va a gritar que me tocó Jesucristo mío. Pero bueno, no importa. Eso vaya y pase. Obviamente no todos fueron churros. Yo pensé que eso era invento de la prenda. No todos son bendecidos. Ese no tan lindo pensé que era invento de la prenda. No, no cuantos hay que no son muy lindos, pero tienen un gran corazón. Y no como piensan, una gran billetera, porque no. ¿Qué mira, Maga? El corazón, la billetera, cómo te trata, su boca, su... No, yo no tengo, pues, un prototipo de hombre como tal. Me dicen, ¿te gustan los gordos? Podrían llegar a gustarme los gordos porque, Dios mío, me va a gustar algo que tenga ese gordito. O, ¿te gustan los flacos? Me va a gustar el flaco también, ¿ok? ¿Y por qué? Porque no tengo un prototipo definido. Le voy a conocer a la persona y me va a encantar algo de esa persona. Me va a engatusar eso. Y podría no ser el combo completo, porque de repente los tipos quieren la tetona, la culona, la inteligente, la que no te va a luego pedir nunca nada. Ok, pero su cola es muy grande, entonces como que te quedas ahí, ¿verdad? Y con los tipos pasa lo mismo. Agarras y le encontras a una persona que tiene una cosa que te gusta bastante considerablemente, ¿verdad? Y te quedas, te quedas aprendada de una cosa en particular a veces. En el caso de ciertos feos fue la inteligencia y su capacidad de tratarme como una dama, que me encanta eso. Y así cada uno tiene lo suyo. No importa cómo se vea. Vaga, me hace reír muchísimo porque ella no tiene pelos en la lengua para hablar. Habla sin ninguna. Y no la verdad, perdón. Me encanta hablar con ella. ¿De qué club sos? No tengo club. Ni partido político, ni una religión propiamente que yo tenga que alardear. De hecho, odio a la gente, por ejemplo, que habla de todo lo que tenga que ver con las iglesias y esas cosas. Yo creo que una cosa ya muy privada, cuando uno empieza a hablar de temas tan cerrados y sensibles como esos, es, no sé, siempre el problema. Entonces, yo directamente no tengo. No me meto en política, no me meto en la iglesia y no me meto en nada de esas cosas. El momento más feliz de tu vida. ¿Qué te pasó? Algo así, wow, ese es el mejor momento de mi vida. Todos los viajes con mis padres fueron los mejores momentos de mi vida, realmente. Todos los viajes. Nosotros viajamos muchísimo juntos. Mamá, papá y yo, si bien somos cinco hermanos, a mí, gracias a Dios, como soy la última y la única soltera de la casa. Pues se va la nena. La nena ya tiene 30, pero se va la nena. Y mis hermanos en las putas ahí. Vos tenés que irte. ¿Y por qué nosotros? ¿Y ustedes tienen hijos? ¿Ustedes están casados? Yo me voy. Los perros se quedan en la guardería y nos vamos. Lo siento. Y eso sí, siempre genera, obviamente, cierta calidad de tiempo con los papás, que es algo que no se recupera nunca. Y yo valoro cada momento de estar con ellos. ¿Cuál fue el peor momento de Mada Caballero? El tema de los disparos yo creo que fue el asumir y darme cuenta que yo soy un simple ser humano y yo cometí un error gravísimo. Y darme cuenta, porque yo era, por lo que veo, muy joven, muy imprudente, muy estúpida. Puedes llamarle todas las cosas porque no tiene una justificación hacer una estupidez tan grande como la que yo hice. Y darme cuenta que también le hice daño, un daño moral a una persona que realmente es una excelente persona. Que obviamente me acerqué después, que está todo bien con él. Pero yo creo que dar ese baldazo de agua fría cuando uno se da cuenta de, Hija de la cague y qué cagada que soy, es el momento de decir, ya, cambia ahora y duele cambiar a veces. Mada Caballero, ¿te pusieron los cuernos alguna vez? Demasiado mucho, demasiado cornuda, ya fui, Dios mío. ¿Hay alguien que no fue cornuda en serio? Pero mamá, soy linda, inteligente, no te falta nada. Y te cuento lo que hago también, ¿verdad? Que es para que no me pongan los cuernos, pero igual las mamas me meten. Espera, espera, consejos, por favor, de amiga a amiga, ¿qué tengo que hacer para que no me pongan los cuernos? Y creo que hoy en día las mujeres no hay nada que podamos hacer porque parece que igual va a pasar. Así que hay hombres que hacen eso y hombres que no. Pero el que te va a hacer, te va a hacer, aunque seas linda, aunque todo el día estés con una baby doll o le esperes en la cocina como con portalillas. Bueno, hay tipos que efectivamente no tienen ningún tipo de consideración hacia las mujeres. Y viste que hay gente que se raya y después no vuelve a amar nunca más después de eso. Bueno, yo, para mi hijo, next, venga, me vuelvo a enamorar como si fuera que nunca me cagaron. No desconfío de nuevo, no le reviso el teléfono a nadie y soy feliz. Así nomás. ¿Cómo le pillaste? Es la peor pillada. ¿Le pillaste así con las manos en la masa? Es peor porque yo soy una persona que no revisa nada porque el que busca encuentra. Entonces yo no reviso a quién le sigue, qué hace de su vida. Pero generalmente las pocas veces, gracias a Dios, pocas veces que me he enterado, me llamaron y me contaron. O se hicieron un perfil falso mandándome screenshots de toda la situación en sí que ya era indiscutible. Y tipo, ¿y esto qué es mi hijo? Y yo no fui. Y después ya, perdóname, no, 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 no. Fuera. Fuera. ¿No perdonas? Jamás. ¿El que hizo una vez va a hacer otra vez? Siempre. ¿El que te miente una vez te va a mentir otra vez? Toda la vida y tener dos opciones. O quedarte y asumir tu cornudez permanente, futuramente, porque el tipo que hace eso no cambia. Aunque todas quieran pensar y mentalizarse que sí. Y hacerte la ciega, que es lo que hace la mayoría de las personas. O tener un poco de amor propio e irte y buscar otra persona que también te va a meter los cuernos porque por lo menos va a conocer algo nuevo. Así nomás. ¿Qué fue lo más raro que te pidió alguien? Cociname en bebido lo que dijiste, ponerte ropa interior roja. ¿Qué fue lo más raro que se pueda contar a la mañana, evidentemente? A mí me olvido que a veces estoy a la mañana. Esto es un horario muy delicado para una persona como yo. Como pico, me vas a invitar hasta ahora mismo. Pongan pip pip. Chicos, prepárense porque maga es maga. Maga siendo maga. No, literal. No me pidió una persona en particular nada raro porque yo luego soy la que siempre busca despertar. Despertar. Despertar cosas diferentes. Buscar actividades diferentes. Ponerme cosas distintas. Jugar diferente. Ay, Dios mío. Esa música, ¿te acuerdas lo que era? Sí. Totalmente. ¿Por qué dijiste que vos le volvés o sacás el peor, la peor, el peor lado, la peor persona de cada persona? Algo así dijiste. Yo no dije eso. Pero... En la prensa salió. Tampoco me he adjudicado absolutamente los dichos de esa persona. Una persona de mi pasado dijo eso y yo creo que ni siquiera se refería a mí honestamente porque nosotros no terminamos mal. Yo creo que se refería a otras personas, pero la gente siempre tiene que tirar luego ahí. Lo mismo que cada vez que yo digo y le mencionan a él y ninguno de los dos está interesado en lo que hace el otro. A él le importa un pepino y a mí me importa un pepino. Así, literal. Obviamente, si hay una circunstancia que amerite que conversemos, vamos a conversar con muchísimo gusto. Pero, si no, que me importa lo que haga. Y a él está en otra y yo también. Má, ¿se puede decir cuál fue tu peor relación? ¿Te equivocaste con uno? Este me equivoqué. Yo sí ya tengo. Me equivoqué con este. Nunca más. Con Carlos Planas. Así. Con Carlos Planas. Porque él fue una excelente persona conmigo y tal vez no merecía toda mi ira, mi inmadurez del momento. Entonces, creo que hasta ahora yo le di una mala relación. No porque él haya sido. Y uno tiene que aprender a reconocer cuando uno se equivoca y uno la cagó. Y entonces, sencillamente, es discúlpame y no lo vuelve a hacer. Eso. ¿Tu mejor relación? ¡Dios mío! Me vas a meter un kilómetro. Porque se van a enojar los otros. ¡Ay! Ese tan churro. El del desfile. Yo creo que... Ahora mismo estoy en la mejor relación de mi vida. ¡Aprendamos de Maga! ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¡Contame todo! ¿Quieres saber? Realmente, reconozco a alguien acá que ya saben quién es, bueno. ¿El del cumpleaños? Sí. Y se hace más pública que la chingada mi relación. Y no fue mi intención tampoco, pero... ¡Maga! ¡Nunca, nunca me dejó invitar a ningún cumpleaños! Justo a ese cumpleaños, ya no me invito. ¡Gracias a Dios! Te iba a ir imputada. Ya traía como todo el mundo. ¡Dios mío! ¡Quilombos armó! Pero bueno, pasó lo que pasó y se expuso contra mi voluntad en una circunstancia ajena a lo que yo quería. Obviamente. Y se expuso nuevamente mi relación, cosa que yo no quería. Pero ya desde mi anterior relación, que fue con, como te digo, con Karsan, el noruego, yo ya dije, no quiero más subir fotos, no quiero más contar quién es mi novio. No quiero exponerle y de repente, pa' primera plana, fulano. Esta sale con fulanito yo acá. ¡De la chara! ¿Por qué es lo que me tiene que pasar esto, amiga? Y así fue entonces... ¿Vos pensabas que siempre a vos, todo a vos? No. Yo soy de las que si pasa, genial por algo está pasando. No le saquemos la nalga a la jeringa y veamos qué pasa, ¿verdad? Y ya está. Dijiste chau a la televisión, chau a los medios. Es más, dijiste, hoy me siento a tu lado porque somos amigas y ya me voy de viaje. Y no voy a hacer nota entrevista, no voy a extenderla a nadie. No quiere contar ni dónde se va, se quiere esconder. No, no, no. De hecho que estoy... No, no es luego ni escondida porque no... El que... No sé nada. A ver, ¿qué pasa? Estás riendo ahí la ganja. Sí, sí, sí. El que nada debe, nada teme, obviamente, pero ahora mismo un poco de silencio no me vendría mal. ¿Y qué pasó? Estoy un poco aturdida de ciertas cuestiones. O sea, fui otra vez tapa la semana pasada contra mi voluntad, obviamente, con un tema que no era mío, pero como siempre la prensa tiene que agarrar y estirar algo que no es cierto. Es muy incómodo y muy doloroso para la familia cuando te inventan pelotudeces. ¿Y por qué eliminaste tus redes sociales? Yo te busqué y no te encontré. ¿Sabes por qué? Porque esta soy yo y no soy psychomaga como estaba en Instagram. Estaba. Y no soy esos 280 mil seguidores. Esa no soy yo. Esta soy yo. Y si eso tiene que irse de mi vida eventualmente, queda la realidad porque hay gente que vive del Instagram. Y a mí me importa un chorizo el Instagram. Bueno, yo creo que ella puede eliminar sus redes porque puede, pero por ejemplo nosotros vivimos de las redes. Claro. Yo no. Honestamente, yo no he vivido nunca de modelaje. Nunca viví del Instagram de nada ni de ser influencer. Si bien así algunas cosas era siempre por hobby, pero no, es lo que a mí me ha dado de comer todos estos años. Tu accidente, ma. Y ahí está mi pierna de palo, Dios mío. No, no. Es pierna de palo. No vaya así porque la gente va a pensar que es en serio. Es tu pie. Es tu pie. Piensa lo que quiere. Yo ya le dejo. No vaya. Pero fue feo. Fue grave. Sí, sí. Fue una camioneta realmente grande. Yo iba en la... ¿Se puede decir? Sí, ahora sí se puede. Disculpen. En la Harley. Y me llevó de frente. Me atropelló. Me tiró como 30 metros. La moto fue dada de baja porque esa persona pisó la moto. Y el impacto que hizo el choque en sí fue lo que me rompió en siete partes del pie. El tobillo... Nada. Un quilombo fue. Tuve tres operaciones. Y hoy por hoy realmente lo único que sé es que va a llover. Por favor, Carlos Gómez, cuando vas a dar el clima tenés que llamarle a Mara Caballero para ver si va a llover. Yo creo que ella va a saber más que la gente de meteorología. La de la película esa que se tocaba las tetas para saber, la que era re estúpida y se tocaba así. ¡Ay! El 30% de probabilidades que va a llover. Y tipo hace rato ya estaba lloviendo, pero medio así de mi porquería. Pero te dolió. A ti no jode. ¿Toda la semana te dolió entonces? Me re duele. Jaque, el tingi tingi ese, ya escuchaste. Sí, porque ya... Ay, perdón. Chicos, tranquilícense. Mara, un placer compartir contigo. Muchas gracias. Pero me dicen, cierren y me dicen, qué rutina. Ay, son así. Me dicen, cerrada porque es la hora toda. Me preguntan, ¿qué te pregunto? Otra otra cosa. ¿Quieren saber qué gimnasia haces? ¿Cómo haces? Tranquilícense. Hace con rosa. Estoy pisando por primera vez en mi vida a un gimnasio a los 30 años. ¿Qué? Me estoy yendo hace tres semanas. La gente pues piensa que yo tengo lipo y disculpen, pero lo siento. Le pica a quien le pique. No tengo lipo. Lo que sí tengo son estoperados. Mi cara está más tocada que Michael Jackson, pero todo bien. De acá para abajo, cool. Soy flaca natural, lo siento. Te odio. Ya sé. Yo respiro y sí. Ya sé. Me dice ya. Te respiro y ya. Ay, maga. Sos genial. Sos así de loca siempre. Sí, me conoces. Me conoces más que nadie. Por favor, ¿sabes? Ya. Hasta qué límite. Que no hay. Se va la cosa. Mi loca linda, divertida. Por favor, te amo, te adoro. No cambies porque realmente sos genial. ¿Sos quién nos da la diversión? Maga sin voz. ¿Qué portada vamos a tener? No te retires de todo esto, porfa. Y no sé qué va a pasar, che. Quilombo armor. Todo esto todo. Muchísimas gracias, Maga. Caballero con nosotros aquí en BDA. ¿Te divertiste? Sí, muchísimo. Solo, Mago. Chócala, chócala. Buen viaje. Que lo pases súper bien. Y nos vamos a poder ver sus fotos en las redes. ¿Podés enviarme a mí? Yo subo a la... No, no, no. Sayan seguía mi bipolaridad. Voy a abrir otra vez. No te preocupes. ¿Vos sos bipolar? No, pero me vas a agarrar otra vez. Tipo, ay, quiero entrar. Todo es temporal en la vida. El Instagram también. Sigue este programa y vamos contigo, Carlitos, por favor. Gracias, Maga.